Remates desde media distancia. Esa fue la solución de River para romper el cerrojo defensivo del ruso Sielinski que fue al Monumental con línea de 5 y me parece que el primer objetivo de Independiente era no perder. El segundo objetivo era no perder por goleada y algo histórico que al día después sea tapa de los diarios. No lo juzgo porque Independiente está pasando un pésimo momento en las últimas posiciones del campeonato. Apenas a dos puntos del último. Unión que tiene 8. Independiente tiene 10. Recordemos que el último de la tabla general en este año desciende. Es decir, Independiente, Equipo Grande, Rey de Copas. Fin de semana tras fin de semana empieza a jugar con la presión del descenso. No solo esta liga profesional sino también se computa la Copa de la Liga que se va a jugar el segundo semestre. Pero insisto, fin de semana tras fin de semana tenés la presión de estar a apenas dos puntos del descenso. Si Unión gana, que es el equipo que está abajo, y Atlético Tucumán creo, que están con los mismos... Atlético está con 10 como el rojo. Unión está con 8. Si ganan, te pasan, vos quedás en zona de descenso. Es horrible jugar así sumado a los problemas dirigenciales de Independiente, las deudas que no pudo traer refuerzos. No se juzga el laburo del ruso Sirinsky. Pero estaba lindo para ver cómo River iba a superar este rival que todos sabíamos que iba a intentar meterse atrás. Más allá de la rica historia al aladar negro de jugar lindo del hincha de Independiente. ¿Por qué remates de media distancia? Fíjense, a los 9 minutos del primer tiempo ya hay un remate de Aliendro desde lejísimos, como a 10 metros del área. Probó con un derechazo que el arquero da rebote. Y en la segunda jugada también Nico de la Cruz, ya más cerca de línea del área, prueba de nuevo de media distancia desde afuera del área, se va desviado. Para mí esto es una clara orden desde Michelis de tener muy en cuenta el remate de media distancia, sabiendo que Independiente se iba a meter con muchos jugadores en área propia, y iba a ser difícil entrar a los toques y también desde los laterales con centros. Bueno, y el gol termina llegando por esta vía de la media distancia. Un córner que hizo de la Cruz. La pelota queda bollando en el área, la despejan. En ese momento, desde la línea del área para atrás, había 9 jugadores de Independiente. Y fíjense qué inteligente River de probar de media distancia. La pelota le termina quedando a Barco y saca un derechazo cruzado. Una delicia espectacular. Se va levemente esquinada hacia la izquierda del arquero, pero con muy buena altura y con muy buena potencia. O sea, le pegó fuerte y direccionado. Golazo de Ezequiel Barco que sigue confirmando su buen momento en River. Para mí van a comprarlo, van a ejecutar la cláusula, más allá de que sea una fortuna. Pero el tipo este año está demostrando su talento y además a futuro lo podés vender, aprovechando su juventud, 24 años, y sacar ganancias. Bueno, me encanta que Ezequiel Barco pidió disculpas a su ex equipo, no festejó el gol con mucha euforia. Este es todo un tema que se genera debate, ¿no? Porque claro, vos metés un gol con lo difícil que es convertir un gol. Barco, habiendo tenido un 2022 medio flojarde y que no convencía del todo, ahora está viviendo un gran momento. Mete un gol, 83.000 personas contentas con lo que vos acabás de hacer. La adrenalina que te viene de adentro, imagino que debe ser muy difícil para el futbolista no festejar con mucha euforia. Pero me encantó que no lo haya hecho por la importancia que tuvo Independiente en su historia. Él hizo las inferiores en el rojo. Primero, cuando tenía 15 años, los padres lo habían llevado a hacer pruebas a River, a Boca y a Gimnasia de la Plata. En los tres clubes fue rechazado. El mismo Barco reconoce que no estaba en su mejor nivel en aquel momento. Después, creo que Grifa, un reconocido técnico de inferiores, captador de talentos, lo lleva a Independiente de Avellaneda, donde sí logra quedarse. Juega apenas en séptima y en sexta. Y por su gran nivel, Gaby Milito, técnico del rojo en aquel momento, lo lleva a jugar directamente a primera. Un salto poco habitual. Quinta, cuarta, tercera y reserva. O sea, pasó directo. Imaginen el talento del pibe. La rompe en Independiente, se destaca. Incluso mete un gol en la final de la Copa Sudamericana 2017 en el Estadio Maracaná, de penal. Que Independiente le ganó a Flamengo, ni más ni menos. Que fue el último logro importante del rojo. Esa Copa Sudamericana va cometiendo un gol a aquel equipo de Holland. Estaba en el pico de su momento y lo terminan vendiendo muy joven a la Major League Soccer, fútbol de Estados Unidos, cuando Barco tenía 17, 18 años. Recontra joven. Por supuesto que desde lo deportivo es un paso atrás. Más en ese momento que la Major League Soccer no era lo que es hoy, donde fueron muchas figuras y creció el nivel futbolístico de aquel fútbol. En el 2017 era ir a un destino exótico, pero claro, priorizando en lo económico. Esa transferencia le salvó la vida, le solucionó la vida económicamente hablando, no solamente a Barco, sino también a toda su familia y posiblemente a los hijos y nietos que tenga el día de mañana. Barco viene de una familia muy humilde. Barco nació en Villa Gobernador Galvez, a unos 30 minutos de Rosario. Familia que vivía con lo justo. Imaginen, le llega la oportunidad de una transferencia de este tipo. Aprovecharon el momento y se terminó yendo al fútbol de los Estados Unidos. Quizás otros jugadores con otras realidades puedan esperar unos años más para esperar alguna oferta del fútbol europeo. Donde sí pueda crecer en lo deportivo. Bueno, la familia y Barco decidieron aprovechar esa oferta en aquel momento y ir a jugar al fútbol de Estados Unidos. Con esto quiero decir la importancia que tuvo Independiente en su vida que le permitió llegar a Primera División y meter ese ingreso económico importantísimo para su vida. Por eso no festejó el gol y yo lo celebro. Los jugadores que festejan goles a su ex clubes, yo también lo respeto, no me parece mal, pero me encanta el respeto a su ex club cuando fue algo importante en su vida. Que le dio de comer en su momento y que fue un eslabón importantísimo en la cadena para que hoy puedan aprovechar el presente actual que tiene, en el caso de Barco, en River. A los 21 minutos del partido, quizás la única mala noticia de la noche para River. Paulo Díaz salió con una molestia muscular y si se confirma un desgarro o una contractura fuerte quizás se pierda el superclásico contra Boca en el más monumental que se va a jugar el próximo 7 de mayo. Obvio que River no solo vive de la media distancia, porque al haber metido el primer gol que hay dos soluciones, que Independiente salga a buscar el empate, empiece a dejar más espacios atrás y se facilite el ataque de River. O que Independiente se resigne a perder por la mínima cantidad de goles. Entonces vos siendo River tampoco es que tenés mucha presión. Porque San Lorenzo le había metido presión a River al ganar a la mañana 1 a 0 a Platense. Se había puesto a tres puntos y entonces River al haber metido el primer gol, ya está. Hizo su principal trabajo de mantener la distancia de seis puntos. Sobre San Lorenzo y todo lo que venía después era frutilla del postre. Entonces claro, River empezó también a buscar por abajo y por otras vías. 12 minutos después del gol, Beltrán desde el medio hace una diagonal a izquierda muy buena para ganarle la espalda a Barreto. Nico de la Cruz llevaba la pelota por tres cuartos sin marca. Ve la diagonal de Beltrán, le mete un pase muy lindo. Beltrán ya dentro del área saca a un zurdazo que pega en la parte externa del arco. Pero River ya empezaba a avisar también con toques. La importancia siempre que hablamos de los laterales en River. Una pelota que Barco la tenía en el área, sale para afuera, hace una especie de giro. Lo ve a Casco que viene por derecha, se la toca. Casco cambia el sentido de la pelota, se la toca Enzo Díaz que venía entrando como una tromba por el lateral izquierdo. Enzo Díaz la deja picar, la para de pecho y saca un zurdazo muy bueno. Se va apenas desviado del palo izquierdo de Rodrigo Rey, arquero del rojo. A todo esto, Nacho Fernández intentó pellizcarla cerca del área chica para empujarla dentro del arco. No llegó, pero estuvo cerquita el segundo gol de River. River también te llega con un método súper fácil y básico. Centros. Al primer minuto del segundo tiempo, Barco por derecha, tira un centro por arriba muy bueno para Nico de la Cruz, que cabecea desde lejos y se va a penitas desviado del palo derecho del arquero del rojo. Nico de la Cruz está a full con los cabezazos. Recordemos que le había metido el primero en la semana a Sporting Cristal por Copa Libertadores, que había servido para el empate parcial de River en aquel momento. En aquella ocasión me parece que el centro había venido desde la izquierda por Enzo Díaz. A los cuatro minutos del segundo tiempo, para mí la jugada más hermosa del partido. Recién dijimos una jugada de derecha a izquierda que la termina Enzo Díaz con un remate cruzado. Acá al revés. La pelota nace por derecha. Casco en campo propio mete un pase para Nacho Fernández. Nacho rebota a la derecha para Aliendro. Aliendro la tira para el medio para Barco. Barco estaba en zona central. Sigue abriendo con un pase muy bueno para limpiar a la izquierda con Enzo Díaz. Claro, los defensores del rojo ven que la pelota va de derecha a izquierda. Empiezan a mirar a izquierda a Enzo Díaz. Se olvidan de la parte derecha. Aliendro, que había participado en la jugada, entra al área, en la zona del vértice. Levanta la mano. Fíjense en que estoy solo. Enzo Díaz lo ve por izquierda. Le mete un pase largo espectacular. Aliendro que entra por derecha y le pega de aire una volea muy buena. El arquero da rebote. Le queda de nuevo a Aliendro que le vuelve a pegar. Pega en el travesaño y se termina diluyendo el ataque. Pero fíjense que buena jugada. De derecha a izquierda vuelve hacia la derecha. Bolea de aire. Captura de rebote. Pega en el travesaño. O sea, todos movimientos sincronizados de River para generar espacios. Y lograr que algún jugador quede mano a mano con el arquero. Todas las variantes que tiene River en ataque. Porque ya vimos. Tiro de media distancia. Jugadas llegando a través de un centro sencillo. A los toques. Llevando la pelota de lado a lado. Es una locura todas las variantes que tiene este equipo. 13 minutos del segundo tiempo. Otro recurso muy básico. Desde campo propio. Tirarle la pelota al 9. Para que la aguante, pivotee o trate de sacarse de encima al defensor. Y encara el arco. Barco desde campo propio. Tira un pelotazo largo a Beltrán. Beltrán la intenta controlar con el muslo de su pierna. La duerme muy bien. El rebote le queda 1 o 2 metros. Entonces Beltrán busca la pelota. Y da un pase cruzado. De derecha al medio. Aliendro le gana la posición al lateral del rojo. Queda mano a mano con el arquero. Intenta tocarla muy suave por arriba. Para mí un poco displicente. Aliendro en esa definición. Pero me parece que. Por lo que estaba dominando el partido River. Se sentía que era imposible que Independiente. Pueda empatarlo o darlo vuelta. Me parece que en un partido más chivo. De semifinales o finales. Estoy seguro que Aliendro ahí. O le pega más fuerte por el río. O le funde. Le pega a fundir al arquero. Para mí definió muy displicente. El arquero despeja. La jugada continúa. Le termina quedando a Nacho Fernández en el área. Que toca para Beltrán. Y Beltrán de taco. Le devuelve una pared a Nacho. Fíjense los lujos. Que tiraba a River. En pleno partido. Con el resultado ya a favor 1 a 0. Pero Nacho le pega. Hay un rebote. Le queda a Beltrán. Le pega. La paran en la línea del arco. Justo antes que entre. Y la terminan reboleando. Fíjense Independiente. Defendiéndose como podía. Y tratando de no perder por goleada. Y hasta el momento Independiente. No había generado ninguna situación de gol clara. Únicamente se tenía que defender. De este aluvión que le venía en ataque del millonario. A los 15 minutos del segundo tiempo. Otro susto. Porque Damián Pérez intenta pegarle. Cambiar de frente una pelota. Le pifia. Queda la pelota ahí. Dividida con Nacho Fernández. Y Damián Pérez le mete un murrazo tremendo. A la altura de la tibia y peroné. Nacho quedó muy dolorido en el piso. Había preocupación. Que pueda. Quizá alguna fractura ahí en la pierna. Y también incluso algo con la rodilla. Porque claro. Nacho tenía apoyada la pierna en el piso. Le pega en el patadón en la pierna. Y se ve que se mueve un poco la pierna. A veces la rodilla se destabiliza un poco. Puede haber algo ligamentario. Por suerte Nacho estuvo unos minutos ahí en el piso. Pero se pudo recuperar. Y continuar jugando no fue nada grave. Pérez estaba amonestado. Y con esa segunda amarilla. Le terminan sacando la roja. Llovido sobre mojado. Porque le estaban pegando un baile tremendo. A Independiente. Imagínense con un jugador menos. Y a los 35 minutos del segundo tiempo. River logra mostrar en el marcador la real diferencia que hubo en el partido. Porque desde el lateral derecho en campo propio de River. Sale un pase aéreo para Nacho Fernández. Nacho de una la baja. Y toca para Casco por derecha. Casco también de una. Descachetada con la cara externa del pie. Mete un pase con comba para Borja. Borja tenía la marca de Barreto. Barreto logra cabecear una vez la pelota. Pero sigue camino hacia adentro del área. Y claro. Borja le tiró el carromato encima a Barreto. Barreto intentaba hacerle cuerpo. Intentaba cabecear la pelota. No hubo caso con los 90 kilos del colombiano Borja. No podés moverlo así nomás. Borja termina llegando mano a mano con el arquero. Con Barreto metiéndole presión. Pero logra sacar un derechazo cruzado. Al segundo palo. Golazo de River para meter el 2 a 0. Y esta es otra variante para llegar al gol. Tirársela al 9 en el área. Que la aguante gracias a su gran contextura física. Y que tenga tiro para meter el gol. Pa Liza de River a Independiente para ganarle un nuevo clásico. Estirar el historial entre ambos clubes. Mantener la diferencia de 6 puntos con el perseguidor San Lorenzo. Y estirar la diferencia contra el clásico rival Boca a 18 puntos. Como dijimos en videos anteriores. Yo no recuerdo algún campeonato que haya estado tan definido tan tempranamente. Van 13 fechas de 27. Y está prácticamente todo definido. Tendría que ocurrir algún milagro para que River pierda el ritmo que está llevando. Pero no parece que va a ocurrir. Lo curioso es que River ganó 11 y perdió 2. No tuvo ningún empate en lo que van de las 13 fechas. Ese es otro dato curioso. Lleva 8 partidos consecutivos ganando sin recibir goles en la Liga Profesional. La verdad impresionante. Aplausos al millonario. El próximo fin de semana va a estar visitando Atlético Tucumán. Y después el partido de visitante contra Fluminense por Copa Libertadores entre semana. Y a los pocos días el superclásico contra Boca. Que también va a ser una linda medida. Esos dos partidos especialmente contra el brasileño y contra Boca. A ver para qué está preparado este River. Por supuesto de que Boca no viene jugando bien. Pero es un clásico. Lo cual es un campeonato propio dentro del campeonato largo que se juega. Gente me gustaría ver sus comentarios. Cómo vieron el partido. Los leo abajo. Muchísimas gracias por el aguante. Aquí te dejo mi análisis del partido de Rosario Central contra Boca. Y acá el análisis de Moyo también. Con la calentura que vivió aquel partido. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau. Chau.